Como la gran referente del anti-pop Pa' que sepa País, ya están gritando ecuatorianos acá, ve País, Ecuador Título de la canción, La Corriente Canta, Mirela Chesa Canta, Mirela Chesa El mejor intérprete en Viña 2018 es Es de Ecuador y es Mirela Chesa Muchas felicidades, Mirela Chesa Se gana La gaviota de plata Y once mil dólares Y el aplauso de la quinta de gana Fuerte el aplauso para Ecuador ¡Muchas felicitaciones! ¡Hardos compatriotas! ¡Ustedes los aplauden hoy día! ¡Escuchamos sus ritos aquí en la Quinta Vergara! ¡Felicitaciones nuevamente! Muchas gracias, Sandro Muchas gracias, María Paz